Programa Lecturas Públicas y Memoria Histórica de Arequipa Revalorando nuestra poesía y conociendo más del Centro Histórico Nuestro poeta de la semana, Luis Yáñez Pacheco, poeta y maestro peruano Nace en Arequipa en 1931, escribió Nueva Poesía Arequipeña, una antología de los poetas del 50 Luego publicó Nuestra Ventana, con prólogo de Alberto Hidalgo e ilustraciones de Teodoro Núñez Ureta Actualmente radica en Lima A continuación, voy a leer para ustedes el poema Arequipa tu nombre, del poeta arequipeño Luis Yáñez Pacheco He preguntado por ti todas las tardes, y sé que eso no basta Ciertamente, no basta que en medio de la ausencia me ponga a deletrear el libro de las tardes Pero para llegar hasta tu nombre, Arequipa, debo desenredar la luz oscura y el tiempo y los gorriones Ruidosa pena que arde en la verdura Para llegar a ti, debo desenredar también tu nombre Entonces, sin testigos, en calma, como un rumor que en la mañana brota Encontraré tu nombre, hecho una espina rota Rota en mi corazón, clavada en mi alma ¿Sabías que la ciudad de Arequipa se fundó el domingo 15 de agosto de 1540? Un día como hoy, el teniente de gobernador, García Manuel de Carvajal Fundó la Villa Hermosa de Arequipa, ubicada en el valle del río Chile Bajo la advocación de Nuestra Señora de Agosto Como afirma el historiador y archivero, Hélar Fuentes Rueda, en su obra Arequipa Fundamental La fundación de Arequipa tuvo lugar en la Plaza Mayor Donde quedó establecido el local del Cabildo y de su Iglesia Mayor Al año siguiente, recibió el título de ciudad y su escudo de armas Los esperamos la próxima semana con más de nuestra poesía e historia Gracias por ver el video